Un año intenso de trabajo experimenta la sucursal del grupo estrotelero Palmares Granma. Acciones constructivas, buenos resultados económicos y la avanzada en las tareas sindicales avalan el quehacer de los trabajadores de esta entidad en Granma. De ahí que merecieran la distinción Granma Triunfa, que entrega el partido en la provincia, la placa 21 Congreso de la CTC y la condición por las sendas del triunfo que otorga el Sindicato Nacional de la Hotelería y el Turismo en el país. Nosotros mantenemos el 100% de afiliación de los trabajadores afiliados al sindicato. Tenemos cumplido todo el aporte a las milicias a la patria. La cuota sindical se encuentra al 100% y además se encuentra toda la plantilla de los dirigentes sindicales está cubierta al 100% también. Palmares Granma se proyecta por la mejora de sus instalaciones y la esmerada atención al cliente, lo cual repercute en un servicio de calidad. Siempre estamos, durante todo el año trabajamos en el mejoramiento de las condiciones de las instalaciones, tanto de utensilios, de los inmuebles, de todos los recursos que hacen falta para la prestación de servicios. Y fundamental también la capacitación a los trabajadores para que cada día sean más profesionales en la prestación del servicio. Tenemos previsto para el mes próximo, en octubre, la inauguración de un restaurante, que hasta ahora la sucursal no contaba con restaurantes, vamos a tener un restaurante de alto estándar. Un índice de satisfacción del cliente de más del 96% confirma los méritos ganados por la sucursal Palmares de Granma. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.